Amigos nuestros, vámonos rápidamente jóvenes, así iniciamos y hemos ido a esta tarde La Máquina Destructora Es la buena música, la buena canela, bailamos, gozamos, disfrutamos esta tarde El tema se llama La Historia, La Historia de Dos Amantes ¡Echa de Música! ¡Adiós! La Máquina Destructora ¡Vámonos a gozar, mira! ¡Historia de Dos Amantes! La Máquina Destructora ¡Vámonos a bailar! ¡A gozar! ¡La Hora Viva! ¡Vámonos a bailar! ¡Pasa todo lo que pase! ¡Llega tuya sin casar! ¡Continua la tuya sin casar! ¡Siempre queda en tu pañal! ¡Esta tradición es preciosa! ¡Vamos a gozar, mira! ¡Siempre amantes! ¡Algo bar que no se acase! ¡San, san, san, san! ¡Ese vino a la salsa! ¡Así iniciamos! ¡Vámonos a gozar, mira! ¡Oye, caro, oye, caro! ¡Escúchala! 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 La Máquina Vestupadora 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 ¡Historia! ¡Historia de los dos amantes! ¡San, san, san, san! ¡Así estamos comenzando! ¡Vamos a ver! ¡Esa famosa esfera! ¡Ya presente! ¡Ya nos acompaña el famoso camello! ¡Organización! ¡Malandros! ¡Hasta Capulita la Bella! ¡Vámonos! ¡Escuchan, dicen! ¡La madre de Chupura! ¡Historia de los dos amantes! ¡Así iniciamos esta transmisión! ¡Al aire libre! ¡Sabón! ¡Saludos a los dos amantes a la ciudad de México! ¡Para Lupiño! ¡Es como su mocito que es el chica! ¡Allá en Guamaya en la sala! ¡Vámonos! 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 ¡Historia! ¡In la historia de los amantes! ¡Se retiran! ¡Wámonos! ¡No dices nunca la verdad! ¡Para Vámonos! ¡Adora libre! ¡Sansan! ¡Sansan! Aquí en el barrio de Sina y la Unión Americana. La máquina destructora. Dime por qué, dime siempre solamente. Saludos en el PC para mi compadre Oscar Islas. Soy Francisco Franklin. ¿No se acompaña? Toda la empresa de San Francisco Franklin. Saludos para mi compadre Oscar Islas. Lofty Collingar, ya presenté. No dices nunca la verdad. Dime por qué, dime por qué. Historia de los amantes. Dime por qué, no dices nunca la verdad. Ah, qué chulo tema, verdad, Dios. En esta tarde especial, amigos nuestros, donde estamos.